Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Continuidad de Gustavo Lema, estaría en duda si Pumas no avanza liguilla del clausura 2024. Los Pumas de la UNAM siguen sin encontrar el camino en el presente torneo clausura 2024 de la Liga MX, pues se les ha olvidado ganar en sus últimos partidos disputados. El pasado fin de semana empataron sin goles ante Cruz Azul, resultado que no les ayudó de mucho en sus aspiraciones por escalar posiciones en la tabla general rumbo a la recta final de la fase regular del torneo. Mucho se ha hablado sobre la continuidad de Gustavo Lema, pues el estratega argentino se ha quedado lejos de las expectativas, por lo que un gran sector de la Afición Auri Azul ya está pidiendo su destitución. Y de hecho, Gustavo Lema no tendría su puesto asegurado. De acuerdo con la información de David Feitelson, Miguel Mejía Varón, presidente deportivo del cuadro felino, evitó hablar de la continuidad del director técnico. El periodista contó que él mismo se acercó con Mejía Varón el pasado sábado, durante el partido ante Cruz Azul, a lo que la respuesta del directivo fue, de ese tema no tenemos nada que hablar esta noche. La fuente señaló que es muy probable que Gustavo Lema sea destituido de su puesto si no logra clasificar de mínimo al equipo al play-in, pues la esperanza era que emularan lo hecho el torneo pasado, en donde clasificaron hasta las semifinales de la mano del turco Mohamed. Por otro lado, joya del fútbol mexicano emigra a Francia para probar suerte. Otro futbolista mexicano irá a probar suerte a Europa. De hace unos años para acá, la liga BBV AMX ha buscado exportar jugadores jóvenes al viejo continente, que lo tomen como experiencia para en su carrera profesional y probablemente quedarse en los equipos que les dieron la oportunidad. Ahora se trata de uno de los Pumas, el que buscará gracias a estos intercambios militar en el balompié de Francia y esperar llenarles el ojo para en un futuro poder regresar o quedarse de una vez por todas en el país galo y empezar desde muy joven su carrera del otro lado del charco. De acuerdo a distintos reportes, Manuel Sánchez Valdés del cuadro universitario viajará en los próximos días a Francia para incorporarse al Montepelier de la Ligue 1. Aunque no se sabe bien cuáles son los términos o cláusulas, los felinos saben que es una de sus grandes joyas y que es una gran oportunidad para ambos. Incluso Elite Sports Management, agencia avalada por la FIFA y la Federación Mexicana del Fútbol, compartió en un posteo en redes sociales la llegada de Sánchez a la liga francesa. En Elite Sports Management estamos comprometidos con el crecimiento del fútbol mexicano, por eso hemos enviado a nuestro talentoso jugador Manuel Sánchez Valdés del club Pumas a Europa para compartir su experiencia en el equipo de Montepelier de Francia. Por último, el motivo por la que Adrián Aldrete no seguirá con nuestros Pumas. Los Pumas hicieron una de las contrataciones hace unos años, misma que levantó la ceja de los aficionados de hueso colorado del club, pues este jugador del que hablamos estuvo en dos equipos muy odiados deportivamente por el equipo, América y Cruz Azul, y su etapa como felino estaría a punto de llegar a su final. Se trata de Adrián Aldrete, llegó a Pumas procedente de Cruz Azul con el objetivo de ser campeón en tres grandes de la Liga MX. Sin embargo, su arribo no fue del agrado de la afición universitaria, aunque se pidió como siempre cediera el beneficio de la duda al lateral izquierdo, pero a casi dos años de su arribo, el defensa lateral no logró conectar con la tribuna y solo cumplió con el cuadro universitario. La edad de Aldrete es un tema de conversación entre los especialistas de este deporte, pues ya no puede aportar lo que hace años hacía en su equipo, por esa razón es de los señalados para dejar el equipo en un corto plazo para así traer a otro defensa. El defensor está llegado a la fase final de su contrato con Pumas, dos años en los que a pesar de su esfuerzo no ha logrado ganarse a la afición y no se ven méritos futbolísticos para pensar en una renovación. De hecho, hace solo un par de semanas, el club anunció varios jugadores que lograron extender su estadía en Ceú, en donde había veteranos como Jesús Molina y Julio González. Por esa razón, es claro y contundente que el futuro de Adrián ya está decidido, pues buscarán un refresco en esa posición y así bajarle el promedio de edad al equipo, que es una de las prioridades de la directiva.